Porque Sánchez, atención, quiere rescatar la ley de fraga de prensa tras regar con mil millones en anuncios. Vamos a la ley del 66, como decía el señor Margallo. Es increíble que quiere pasar que la Comisión Nacional de la Competencia sea la que controle los medios de comunicación. Es increíble cuando ya hay controles jurídicos o judiciales. Hay leyes perfectamente marcadas. Cuando alguien se siente afectado por su derecho, puede ir a los tribunales, le denuncia, etcétera, le dar la razón o no. Pero esto, lo que quieren hacer es una ley al estilo como el famoso CAC de Cataluña, o como Hacienda, directamente imponiendo multas, sanciones, etcétera. Y luego usted primero pague la sanción y luego recurra al tribunal de turno sus derechos. Y sigue ese 10 años recurriendo y mientras, pues esta gente te va dinamitando tu poder financiero. Claro, de eso se trata, de cerrar el grifo, de asfixiar a las empresas, a los medios de comunicación. Ojo, a las no afines, porque a las otras las van a seguir regando con campañas institucionales. Bueno, yo hace poco, hace unos meses, estapé una campaña de publicidad institucional brutal de AENA de millones de euros. Que esto lo contamos en el Cierre Digital y como esto, si empezamos a mirar ministerio por ministerio, del gobierno de Sánchez, de destapar toda la publicidad institucional que hay hacia ciertos medios de comunicación desde que tiene el gobierno de España, a lo mejor nos echamos las manos a la cabeza. Entonces, bueno, yo creo que es un mal ejemplo también para Europa. Porque si nos fijamos, ningún país europeo está tratando de silenciar a sus medios ni a los ciudadanos. Y bueno, yo creo que este verano van a pasar cosas interesantes bajo cuerda y que no creo que eso salga adelante para nada. Y además no creo que los socios de gobierno estén muy de acuerdo ni quieran secundar muchas cosas. De hecho, por ejemplo, el PNU ya se ha revelado en la sesión de control en el Pleno esta semana, él con sus diputados, incluso Aitor Esteban ha dicho, bueno, es que hay cosas que no se deben de hacer. No, refiriéndose un poco al caso de la mujer de Pedro Sánchez, con lo cual no creo que la Cámara Parlamentaria se preste a este juego. No creo que tenga recorrido nada a lo que vayan a hacer. Y como bien dices, se trata de asfixiar económicamente a los medios, a ciertos medios, esa lista negra que ha trascendido por lo visto del coronel Baños. Vamos a ver hasta dónde llega eso. Pero bueno, que aparte, imagínate, si crean un ministerio de bulos, tendrían que estar viendo nuestras noticias todos los días, contratar a gente experta o no experta para perseguir las noticias que contamos. Eso lleva un coste enorme al Estado y no creo que ningún ciudadano estemos dispuestos a pagar impuestos para que luego nos corte la libertad de expresión. Y también, como he visto también, que quieren que incluso una empresa de medios de comunicación no tenga más allá de un capital 50% de medios públicos. Desde luego, no creo que se refieran a los medios que estamos hablando contra el gobierno, o no serán otros, porque el resto no creo. Si quiere hacer que ninguna, por ejemplo, las empresas críticas no tengan más de 50% de, en este caso, de financiación de publicidad, nosotros lo cumplimos de lejos, de lejos, de lejísimo. Vamos, por eso no se preocupe, señor Sánchez, que ahí no lo va a coger usted.